Hola amigos, hoy vamos a aprender a hacer una buena bandeja. La bandeja, como su propio nombre indica, consiste en hacer como si lleváramos una bandeja con la pala y tiene que ser un golpe de contención a mitad de pista. Cuando la bola no nos queda para pegar un remate o castigar bien la bola, es conveniente hacer una bandeja para no perder la posición de ataque y continuar esperando a que el rival se equivoque o esperando a que nos quede una bola más fácil. El mayor error que comete la gente con la bandeja es querer apretar más de lo normal o más de lo debido cuando la bandeja es un golpe de contención. Para ello voy a poner de ejemplo a mi compañero Sancho, que para mí es de los que mejor bandejea del circuito, que lo hace perfecto porque arma aquí arriba, es como si llevara una bandeja y le da continuidad al golpe como si nos pusiéramos una bufanda. Es decir, viene a ser así. Es un golpe que no debe llevar ningún riesgo y de contención. La bandeja se usa como un golpe de contención, pero si la bola nos queda un poquito más fácil y queremos apretar pero no nos da para pegar, viene el consejo avanzado que es la víbora. Y en vez de entrarle por abajo a las seis como si fuera una bandeja, mi consejo es agarrar la bola a las tres y darle un poquito más de punching a la bola, más velocidad para complicar al rival. Es decir, la bandeja viene siendo, entramos por debajo a la bola y la víbora entramos por el lado. Yo en la bandeja he puesto de ejemplo a mi compañero Daniel Gutiérrez, pero en la víbora sin duda uno de los que mejor lo hace Sebastián Nerones. Ahora la primera que vamos a hacer es una bandeja, fijaros bien por donde entro la bola y donde acabo el golpe, la continuación. Es decir, mirad como termino adelante como si me pusiera la famosa bufanda. Entro por abajo y me pongo la bufanda. Y ahora vamos a hacer la víbora que me va a quedar un poco más cómoda, voy a querer castigar un poquito y voy a entrar a las tres. Es decir, por el lado, pero la continuación va a ser la misma, la bufanda. Y ahí la principal diferencia entre una y otra es por donde entremos a la bola, una por debajo y la otra por el lateral. Pero tendremos dos golpes de contención, incluso un poquito agresivos, que seguro que nos van a servir para mantener la posición en la red y castigar un poquito al rival. ¡Gracias!